Ciertamente Star vs. Las Fuerzas del Mal no fue una serie dirigida para un público mayor, más bien contenía escenas más orientadas a niños, pero con temas difícil de entender que sólo un adolescente podía captar. Es por ello que las escenas de muertes de personajes no se vieron mucho durante el transcurso de la serie, pero sí hubo una que otra que realmente marcó a la historia, o a los amantes de dichos personajes. Por ello el día de hoy quiero darte a conocer mi top 5 de muertes en Star vs. Las Fuerzas del Mal. Número 5. La muerte de Lech Mech. Durante mucho tiempo Lech Mech fue el canciller de la alta comisión de magia, hasta su triste muerte luego de haberse enfrentado junto a los demás miembros aludo poseído por el demonio con ganas de eliminar a todo el mundo y con el deseo latente de tener a todas las abuelitas del mundo a sus pies. Su muerte fue muy importante para la historia de la serie, siendo muy marcada, hasta inclusive uno de los episodios lo demostró cuando vimos su funeral donde todos estaban tristes. ¿Puedes hacer eso? Estoy segura de que si susurro el hechizo dentro de la magia, entonces ¡puf! Número 4. La muerte de los seres mágicos. La temporada 4 cerró con un genocidio de las especies con magia, hechas a base de solamente magia. La muerte de los unicornios, de la alta comisión de magia y demás seres que vivían en otras dimensiones. Pero la que más me perturbo personalmente fue la muerte del unicornio primogénito, dicho de otra forma, de la hija de Star pero en animal. Su muerte debió ser muy dolorosa a manos del unicornio malo, solo pongámonos a pensar lo que debió pasar para que terminara solo con su cráneo. Número 3. La muerte de Taffy. Personalmente Taffy fue mi villano favorito de toda la serie, tenía estilo, personalidad y una mente muy brillante como para que su plan al final de la serie haya funcionado, cosa que ningún otro villano de otra serie animada ha logrado. Pero su muerte fue algo que no me gustó, pero también marcó un gran cambio a la serie, su muerte significó el inicio de algo nuevo y el final de dos largas temporadas que se basaban en la importancia de la varita mágica. Muchos creímos que tiempo después volvería, algo que no sucedió, pero queda por hecho que fue el mejor villano con un final triste. Número 2. La muerte de Comet. La muerte de Comet considero fue la segunda muerte más triste de la serie, más que nada porque nos dejaba ver cómo fue de las mejores reinas, Glossary y Glamaba y eso casi no sucedía. No sucedía y Moon sentía un profundo vacío por su madre. Nos dejaban ver que todo el reino sentía su perdida y la forma en la que murió fue aún más triste. De las más importantes porque después de eso, Moon tuvo que tomar la corona y la historia de la guerra se inclinó a favor de los mehumanos. ¿Estás bien? No, tu mamá ya no existe. Ya lo sé. Y no regresará nunca más. No, no lo hará. Y realmente la quería mucho. ¡Oh! No puedo creer que lo hiciste de verdad. Parece que la era de la magia llegó a su fin. Bueno, si me preguntas, creo que tomaste la decisión correcta. Número 1. La muerte de Glossary. Hace un momento hablé de la muerte de los seres mágicos, y ciertamente Glossary está hecho por completo de magia, pero lo que la vuelve la muerte más triste es por dos cosas. Él fue el creador de la magia absoluta y segundo, en el capítulo final se nos dio a conocer cómo su muerte estaba destinada a ser. Uno de los personajes más importantes de toda la serie, de los más vistos y en la historia de Miwami, él fue quien impulsó el inicio de todo y así como lo inició, también se hundió con él. Glossary, ¿qué va a suceder contigo? Bueno, todo buen capitán se hunde con su barco. Un digno final para el todopoderoso Glossary. Espero que este video les haya gustado, si fue así suscríbete para nuevo contenido en mi canal, subo un nuevo video tan pronto como mi internet tercermundista me lo permita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!